La misión arquidiocesana En la que estuvo Benedicto XVI Se da, surge lo que se da en llamar La misión continental En la quinta conferencia latinoamericana y del Caribe Donde se reunieron los obispos de toda esa región A partir de eso, lógicamente Cuando pensamos en una misión continental Tenemos que saber que se realiza a partir de pequeñas misiones Que se van realizando en iglesias particulares Concretamente, nuestro arzobispo El año pasado Hizo una convocatoria a todas las parroquias De la arquidiócesis Para que colaboraran Con un trabajo misionero En los barrios Concretamente del oeste de la ciudad de Santa Fe Muchísimas parroquias Por lo menos yo tengo Tengo datos concretos Y de experiencia de parroquias que han participado Y nosotros no participamos Dado a estos cambios que se dieron el año pasado El padre recién se había hecho cargo de la parroquia Aquí en San Jerónimo Norte Y entonces no participamos Este año La comisión anarquidiocesana para la misión Nos determinó que la parroquia de San Jerónimo Norte Participara durante el mes de septiembre En una capilla de la zona norte-oeste de Santa Fe Concretamente en la capilla Nuestra Señora de Itatí Que depende de la parroquia Nuestra Señora de América ¿No debe ser la primera experiencia esta de ustedes en misionar? No, algunos de los chicos que vamos a ir Algunas de las personas que vamos a ir Ya tuvimos la posibilidad de misionar El pasado verano en Las Tunas fuimos Y por esa experiencia que tuvimos Tenemos la certeza en decir que es una experiencia muy linda Y que tranquilamente puede participar cualquiera No necesita tener ningún conocimiento en especial La gente necesita que ser escuchada Sobre todo la gente de, bueno, en este caso de estos barrios humildes de Santa Fe Y las reuniones se continúan haciendo, ¿no es cierto? Aún Sí, este sábado 22 va a ser la última reunión, digamos, organizativa A las 15 horas Y, bueno, volvemos a convocar a todos los que ya están viniendo a las reuniones Y todo aquel que todavía no se animó Y que de alguna manera siente que también puede estar llamado para esta misión Que se acerque